Una mano en la espalda, una mano en el esquizazo Unas señales abrazanzas, de la peroña Una mano en la espalda, una mano en el esquizazo Juntos bailos Una mano en la espalda atrás, otra mano en el pisoso, una media vuelta atrás, mediando la pera. La nombre de alguien está en el pari, el mundo lo ha perdido, la copia de alguien está en el pari, she's coming on to me. Una mano en el piso atrás, otra mano en el pisoso, una media vuelta atrás, mediando la pera. Una mano en la espalda atrás, otra mano en el pisoso, una media vuelta atrás, mediando la pera. Una mano en el piso atrás, otra mano en el pisoso, una media vuelta atrás, otra mano en el pisoso, una media vuelta atrás, otra mano en el pisoso, una media vuelta atrás, otra mano en el pisoso, una media vuelta atrás, otra mano en el pisoso, una media vuelta atrás, otra mano en el pisoso, una media vuelta atrás, otra mano en el pisoso, una media vuelta atrás, otra mano en el pisoso, una media vuelta atrás, otra mano en el pisoso, una media vuelta atrás, otra mano en el pisoso, una media vuelta atrás, otra mano en el pisoso, una media vuelta atrás, otra mano en el pisoso, una media vuelta atrás. Música 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 Música